Y ahora, un momento de reflexión, con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios, en el Libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 6, nos dice, Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. La sola fe del creyente es lo que Dios necesita para justificarlo. Y la definición más correcta de la justificación es la obra de Dios, que echa por tierra la obra humana, y hace por el hombre lo que el hombre jamás podrá hacer por sí mismo. Por eso el texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, aclara Que Abraham creyó, y le fue contado, le fue computado, recibió como recompensa. ¿Necesitamos, entonces, guardar la ley para justificarnos? No. La ley necesita ser obedecida. Pero la justificación sólo es obtenida a través de la fe. La fe de Abraham le fue acreditada en su cuenta del cielo, con lo que quedó saldada su deuda. Y de esta manera, Dios lo consideró justo. Querido amigo, las obras no tuvieron parte alguna para que lograra ese crédito favorable en los libros del cielo. Sencillamente, Dios se lo ofreció, y él lo aceptó por fe, creyendo que Dios iba a cumplir lo que promete. Nuestros esfuerzos nunca podrán comprar la salvación. Que nos quede claro, la fe, la fe, no satisface las demandas de la ley, pues la ley exige perfecta obediencia. Por lo tanto, querido amigo, para que una persona sea justificada por la fe, debe tener en cuenta algún otro principio diferente al de las obras de la ley. Ser considerado como justo significa ser perdonado y admitido dentro del favor de Dios. El hombre no puede hacer nada para merecer la dádiva de la justicia de Cristo. No puede pedirla presentando méritos. No podemos pedirla presentando las cosas que ya hemos hecho. La gracia divina hace posible que es justo. Considere como recto. Dios a los pecadores arrepentidos. Solo a través de la fe en Jesús podemos recibir lo que nunca podremos conseguir a través de nuestras obras. Así, Abraham creyó a Dios. Y Dios se lo contó por justicia. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga. Gracias por ver el podcast. Gracias por ver el video.